Bienvenidos a Nika Space, espero que tengan una excelente estancia Y bueno, vamos a nuestra segunda ciudad que es la ciudad de Ulsan Primero que nada, se encuentra en lo que es el igual al sureste de Corea De hecho está muy cercana a Degu Y en el caso de Ulsan, en mi página oficial, lo que pues están planeando Como que quieren ser una ciudad eco-friendly Que se pueda vivir, que pueda haber una convivencia entre la naturaleza y entre los humanos Pero que se pueda ser positiva y que puedan convivir en armonía Entonces la verdad esto me gusta muchísimo Algo que me llamó muchísimo la atención que hay en Ulsan son los petroglifos Sí, estoy bien, petroglifos Sí, y que son estas representaciones que se hicieron hace muchísimo tiempo En lo que son las rocas, no sé, para contar historias y contar las vivencias de lo que estaba sucediendo en ese momento Entonces tenemos el petroglifo de Unyongri Y se encuentran inscripciones prehistóricas y representaciones de diversos elementos de la época de Sila Y pues tenemos los petroglifos de Bagandú Terras Que se estiman pues tienen natividad como de 7000-3500 años O sea, así que son como unas 300 inscripciones que podemos pues checar ahí Entonces pues esto me podré como que es un pedacito de historia Y para nuestra parte pues cultural tradicional tenemos el templo Seoul Namsta En el cual pues pueden disfrutar de un día, no pues caminando, recorriendo Y pues sintiéndose en las épocas históricas, así ya tiene ratísimo De Corea Fue fundada durante el año 824 Y fue por el precepto, ¿no? Que pues introdujo lo que es el budismo Sema Corea Entonces este templo era con el fin de rezar por el bien, el bienestar y la fortaleza del país, ¿no? Y pues tiene 30 edificios que pueden recorrer y pueden checar Así que yo creo que es muy bonito, o sea, para aprender bastante Para saber muchísimo más de la historia de Corea Y se ve como que hay como que naturaleza alrededor Así que le da un plus hasta luego Y pues bueno, también hay festivales Porque yo sé que pues también les gustan los festivales Y pues en Walsam pues también pueden pues disfrutarlos, ¿no? Este ya pasó, pero que eso es para el próximo año puedan ir Que es el festival de las rosas Es durante mayo Todo lleno de rosas y flores Entonces es precioso, la verdad Me encantaría ir Pero también pues hay otros festivales que pueden pues ir Este año aún hay tiempo Que es el festival de Bulgogi Se los voy a dejar aquí el nombre completo Porque no solo es festival de Bulgogi Y pues este festival es en octubre Y así como escuchan, hay pues Este, presentaciones de Bulgogi O sea, hay restaurantes que se ponen Y pues obviamente hay un montón de Bulgogi Pues obviamente hay actividades musicales Y Anza y muchísimo más Y también tenemos el festival de las luces Que es en diciembre Que pues son estas construcciones Y de presentaciones pues con luces Así que es perfecto pues para el frío Para recorrer, ¿no? Bulgogi Es así, tienen tiempo Tienen tiempo para esas luces ¿Qué les pareció Elsan? No olviden que la próxima semana Nos vemos con la última ciudad See you ¡Suscríbete al canal!